Si me preguntaran si estoy feliz, respondería afirmativamente de inmediato. Por supuesto que lo estoy, ¿cómo podría ser de otra manera? Recientemente me casé con Verónica, mi amiga de toda la vida y compañera de clase. Nos conocemos prácticamente desde la cuna, aunque nuestra relación personal no comenzó a desarrollarse de inmediato. Recuerdo claramente el primer día de clases en primer grado, cuando mi madre me preparó cuidadosamente y me llevó a la escuela por primera vez. Estábamos sentados en filas, y Verónica estaba justo delante de mí en la primera fila, con sus trenzas blancas y lazos grandes. A lo largo de los años, mi amor no correspondido por Verónica persistió, pero ella nunca lo notó. Sin embargo, nuestra historia cambió cuando finalmente comenzamos a interactuar más en la escuela secundaria. Verónica provenía de una familia adinerada, su padre era un exitoso hombre de negocios, y su madre, aunque trabajaba, siempre se aseguraba de brindarle las mejores oportunidades. Por otro lado, yo no tenía padre y mi madre trabajaba como pediatra en la clínica local. Aunque no éramos ricos, mi madre siempre se esforzó por darme lo mejor. Después de la escuela, ingresé al ejército y luego estudié en una escuela de construcción para asegurarme de tener un futuro estable. Mientras tanto, Verónica enfrentó desafíos inesperados cuando su padre la dejó a ella y a su madre de la noche a la mañana. A pesar de las diferencias en nuestras vidas, finalmente nos encontramos y nos casamos. Ahora, puedo decir que estoy verdaderamente feliz al lado de Verónica, superando los desafíos que la vida nos ha presentado. Aunque nuestro camino ha sido diferente al que imaginaba cuando era niño, estoy agradecido por todo lo que hemos superado juntos. Las chicas dejaron sus palabras, como si fueras tu madre, una muñeca falsa, estúpida. No tiene sentido invertir en ti. Si tuviera un hijo, te ayudaría, y si buscas un chico normal, él te alimentará. Me costó mucho evitar abofetear a mi padre, ¿cómo podía hablar así? ¿Por qué está haciendo esto? Se portó bien conmigo, mi padre nunca me aseguró que era su princesita y que siempre estaría conmigo para ayudarme y protegerme. Y ahora ni mi madre ni yo podemos aceptar el hecho de que el hombre haya elegido su... La primera vez que sólo lloré. Acostada boca abajo en la cama, todavía no podía creer que el destino, que tan generosamente me había concedido los primeros años de mi vida, ahora me quitaría todo, incluido mi padre rico y la oportunidad de vivir a gran escala. Además, teníamos un techo sobre nuestras cabezas, la casa de nuestra segunda abuela, la madre de mi madre, y estas dos esposas se entregaron al desánimo por su propia culpa y, descuidadamente, mi madre se puso a trabajar. Por supuesto, no para un trabajo calificado, pero antes de la boda ella sabía hacer al menos algo, ahora. Se convirtió en consultora en una tienda de cosméticos anti-envejecimiento y sus antiguos conocimientos, combinados con hábitos de elite, la ayudaron a encontrar su lugar en la vida. Mi madre no podía lidiar con la oscuridad, ella también sólo quería trabajar en ventas, cambió varios trabajos y le echaron de todos lados, a veces se iba sola porque no le gustaban las condiciones de trabajo, a veces los propios dueños del negocio le pedían discretamente que no la obligaran a ser despedida y que somplemente dejara de trabajar. Mi hermana se probó a sí misma como administradora en un salón de belleza maestro. Manicura de una vendedora en el departamento de juguetes infantiles de lugares similares y cada vez que el negocio de mi madre no funcionaba, suspiraban aliviados tan pronto como la puerta se cerraba detrás de ella en su vida personal. Mi hermana también tuvo algo de mala suerte, incluso se podría decir que las malas suertes fueron simplemente desastrosas para aquellos jóvenes que antes le hacían caso, que la llamaban con ellos y estaban de guardia en su entrada, ahora después de todo lo que le pasó a ella y no miró a otros que eran más simples, ¿por qué necesitaba esos de los que hablaba hace poco? Respondió con nada más que desprecio porque de alguna manera resultó que mi hermana realmente no podía comunicarse con aquellos que eran más ricos. Encontraron fácilmente interlocutores de su elemento, y los que salieron victoriosos no quisieron escuchar ni ver a mi madre porque logró ofenderlos mucho incluso en ese momento, cuando no pensaba que su felicidad sería tan fugaz esta vez, hijo. Él, por supuesto, no sintió la necesidad de llamarla para contarle esta buena noticia, le dijo sarcásticamente su abuela a su nieta, la madre de su padre. Le dijo a la niña que ahora no es el momento de jugar. No sé y elegir pretendientes como antes nunca volverá a suceder y es posible que tampoco cuente con una herencia ya que papá se lanzó de cabeza hacia la vida posterior y tenemos que sufrir mucho en las palabras de la anciana, es decir, lo lograron, para ella estaba claro que la borraron completa e indiscutiblemente de la vida. Y ahora, para conseguir el mejor trabajo posible, puede utilizar cualquier medio porque no habrá ayuda de ningún lado, la madre está demasiado ocupada tratando de sobrevivir y el padre está demasiado distraído con un juguete nuevo con forma de recién nacido. El niño asintió y fingió que entendía todo y se resignó por completo, pero en el fondo de su corazón estaba indignada y quería gritar cómo pudo pasar esto. Entonces con todos sus datos externos ella no es necesaria no sólo por sus padres, quienes se olvidaron de ella como ella no era de ellos pero incluso los chicos comunes bueno, y que, antes ella misma no los dejaba acercarse a un disparo de cañón los tiempos han cambiado y a veces los necesita mi hermana sola con uno de esos tipos con los que solía salir corriendo como si tuviera la peste y nunca logró concretar esa fecha. Al final, a la niña le irritó la atmósfera de los restaurantes baratos en lugar de los restaurantes de elite. Y estos señores pudieron traerla exclusivamente aquí, las entradas más baratas para funciones de cine, sencillos ramos de flores y souvenirs baratos, en lugar de buenos regalos, su situación se resolvió, pero aún así no pudo superarse, a la niña le costó mucho encontrar excusas para terminar la cita antes de tiempo un día tuvo suerte y uno de esos jóvenes que tenía en el ojo quedó atrapado en su red, y era hijo de un empresario local. Varias veces Igor llevó a mi hermana al cine y a restaurantes, una vez le regaló un ramo que crecía en una canasta y luego se ofreció a llevarlos a ambos a una base en el campo para. Pasé el fin de semana fuera de la ciudad con Igor. Aunque Nikki no tenía más que cinco años, entendía perfectamente por qué la había invitado. No me negué, después de todo, él era el único a mi alrededor como antes, y ya somos adultos desde hace tiempo, podemos hacer lo que queramos, nadie juzgará a Igor y a mí por salir juntos durante unos meses, y a mí me gustaba más y más cada día. Finalmente, decidí tener una conversación directa con Igor sobre cómo veía nuestro futuro. ¿Había pensado en ello y quería estar conmigo? Igor evitó dar una respuesta clara, pero pensé que era por su naturaleza masculina y su timidez. No podríamos tener una relación tan maravillosa si él no se sentía bien conmigo y nadie más. Pronto me di cuenta con horror de que estaba embarazada. No sé cómo pudo pasar, pero ¿y ahora qué? Tenía que preocuparme, ponerme nerviosa y actuar rápidamente. Hablé con Igor para que supiera que iba a ser padre, pero la conversación no funcionó, me acusó de hacerlo a propósito porque veía grandes oportunidades en su trabajo y en su vida en general. Era ayer para su rica familia. Así que lo mejor era que yo desapareciera y nunca más apareciera. Si pensaba que podría llevarlo a prisión con mi embarazo, estaba muy equivocada. Si alguna vez decidía contarle a alguien que estaba embarazada y que él me había dejado, él les diría a todos que lo chantajeaba con mi embarazo, que había estado con otro hombre y lo engañé para casarse conmigo. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar porque las palabras sólo buscaban hacerme entender que nada me ayudaría ahora. Mi madre, por decirlo suavemente, no estaría contenta con lo que había traído a casa, además, no tenía medios de subsistencia y llevaba mucho tiempo prestando total atención a mi padre. No había una salida a esta situación que agradara a todos y sólo yo tenía la culpa de que pronto se convertiría en abuela. Ella exigió que solucionara el problema con un aborto o amenazó con echarme de casa. Sólo lloré suavemente, las ciruelas eran sólo un medio para un fin. Estaba nerviosa por llamar a mis amigos y pedir prestado dinero para un aborto en una clínica privada. La madre estaba agradecida, era mejor resolver el problema con ayuda privada que experimentar en instituciones públicas de baja calidad. Me prometí a mí misma que tal error nunca volvería a repetirse después del aborto. Intenté encontrar algo bueno en cada día y anhelaba el momento en que el destino me diera la oportunidad de volver a montar a caballo. Fue entonces cuando Maxim, mi excompañero de clase, llamó mi atención. Siempre había sido inteligente y hermosa. Había terminado la universidad y tenía un trabajo estable. Siempre había comida en la mesa y las perspectivas eran buenas. Maxim no sabía que había sido asignado como otra víctima. Estaba sinceramente feliz de comunicarse conmigo. Nadie me apoyó, algunos incluso se ofrecieron a despedirse de mí. Accedí a intercambiar números de teléfono. En ese momento, nadie en el mundo era más feliz que Maxim. ¿Tendré mucha suerte? ¿Seré finalmente feliz? ¿O quizás simplemente el sol me engañó y Nica no lo despidió solo por cortesía para no ofender? No, no, todo es solo una tontería acumulada a lo largo de los años. Nos extrañamos, eso es todo. Y eso lo dice todo. Maxim, por supuesto, no tenía idea de toda la historia que había detrás de la película que sucedió en mi vida antes de conocernos, así que tomó el interés genuino y sincero de la chica al pie de la letra. Sí, y halagó al chico que N.M. reconocía como un hombre bueno, amable y responsable. ¿Qué tipo de cumplidos le habrá hecho Verónica a Maxim? Escucho alegremente que finalmente nos conocimos después de tantos años separados, y el chico quedó cautivado por mis habilidades actorales. ¿Quién podría resistirse en su lugar? Nuestras reuniones con Maxim y Verónica se desenvolvían en un ambiente de celebración constante, y gran parte de eso era mérito del joven. Maxim. Sabía de manera general que su padre se negaba a financiar las necesidades de Verónica, y eso me entristecía sinceramente porque todas las ganancias que Maxim lograba recaudar se destinaban a regalos y sorpresas para Nica. Verónica aceptaba cada uno de estos regalos con gratitud y alegría sincera, como si fueran de Rona. Pero, a veces, parecía notar su desagrado cuando le daban otro osito de peluche o un ramo de globos. Aún así, Verónica era lo suficientemente inteligente como para ocultar sus verdaderos sentimientos, sabía que necesitaba a Maxim y haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Maxim estaba volando alto en el amor, incapaz de imaginar cualquier otra cosa que no fuera estar con Verónica. Ella ocupaba cada pensamiento suyo, cada deseo, no había un solo minuto en el que no estuviera en su mente. Verónica ya estaba moldeando lentamente a Maxim para que fuera solo para ella, aunque él no se daba cuenta. Nico, desde lejos, persuadía a su amante de que vivir con su madre a su edad no era apropiado. Eso significaba más tiempo para trabajar y ganar dinero para el alquiler que, después de una semana de trabajo, estábamos hacinados en el apartamento de Maxim. La misma cocina que nunca había considerado antes, porque me parecía sencilla y cómoda con mi madre, ahora se había convertido en... Presta atención a que, de hecho, si no fuera por mi madre, Nico y yo podríamos permitirnos muchas cosas que ahora no podemos. Sin embargo, Maxim todavía no necesitaba ni siquiera una conversación franca con sus padres. Verónica no tenía dudas de que tarde o temprano lograría convencerlo. No solo buscaba un apartamento alquilado, sino el intercambio por la casa grande y cómoda de mi madre. Si lograba que Gin se casara, cualquier activo adquirido en su matrimonio sería compartido automáticamente y eso significaba que yo, Verónica, poseería al menos la mitad. Al pensar en los niños, Nico se estremecía. No iba a dar a luz solo para tener la oportunidad de ser madre. Maxim tendría que prometerme algo a cambio. Tal vez un auto, sí, su salario no es tan alto, pero está bien. Que se lleve el crédito. Pero yo, Nico, conduciré un auto hermoso que todos envidiarán, aunque todavía falta mucho para que esos planes se hagan realidad. Verónica actuaba con cuidado y seguridad para no espantar la suerte que representaba para ella un ex colega perdidamente enamorado. Maxim estaba volando alto, pero solo una cosa lo preocupaba un poco su madre. Ella aún no era una anciana y literalmente veía a través de Verónica, en parte gracias a su profesión y en parte porque me había visto crecer. Mi madre hacía todo lo posible para persuadir a su hijo de que recuperara el juicio con una buena chica, alguien a quien no solo necesitara por lo material ni solo para pasar el tiempo antes de encontrar un compañero de vida digno. Pero Maxim estaba sordo a sus advertencias, ni siquiera quería pensar que el amor de Verónica podría ser desesperado y no verlo como el hombre principal en su vida. Nico vio como mi madre influía en mi novio y decidió ocuparse de eso desde lejos. Aconsejó Maxim que buscara un hombre para su madre, y el hecho de que ella aún no era una anciana. Y sola y sola, el cálculo de la joven era que la potencial suegra se distraería con su propia relación y dejaría de lavarle el cerebro a su hijo, pero... Lamentablemente, no quería hacer estallar al mismo Dudley con la madre de Maxim. Nadie entabló una nueva relación y ni siquiera la persuasión de su hijo funcionó en ella. Cuando Verónica se dio cuenta de que ese plan era un fiasco, empezó a actuar de otra manera, intentando hacerse amiga de una anciana, en lo que fue ayudada activamente. El propio Maxim, pero incluso aquí la niña no es buena porque la madre de Maxim se comunicaba con ella, incluso sin decir una palabra, a veces ella se negaba de todos modos y decía en texto plano, busca una valla de tu campo y no toques a él, tú. He jugado suficientes juegos, Verónica y luego la manipulé, por lo que no contestó su teléfono durante varias horas seguidas. Se negó a reunirse con Gil o lo llamó niño de mamá y gritó que era mejor que fuera digno y todo lo demás. El consejo de su propia madre. En parte, su plan fue un éxito. El joven comenzó a enfadarse con su madre y a regañarla por lo que no me comuniqué con mucho tacto con su novia, pero ella tenía una respuesta para todo. Acabo de decir la verdad y si eres tan joven y precoz, no te apresures al menos a tener hijos. Entonces veremos quién tenía razón. El tiempo lo dirá, hijo Maxim. Vivía entre estos dos fuegos y sólo quería estar con Verónica. Siempre trabajaba como un toro, aceptaba cualquier trabajo a tiempo parcial en obras de construcción y le hacía regalos. El joven se dio cuenta de que Verónica estaba especialmente contenta de visitar una joyería. Y por eso fue allí quien eligió varios souvenirs para. A Cásen le encantaba todo y por eso estaba dispuesta a traerle más y más, a veces incluso por completo. Olvidándose de sí misma, la madre de Verónica no aprobó del todo la intención de su única hija de continuar una relación con este chico a quien abiertamente llamó pobre, no con un trabajador tan duro como Maxim, con el Verónica ahora simplemente está desperdiciando su juventud y su salud. Perdiendo un tiempo precioso con él, no necesitas salir con él, Nica, porque no hay nada que quitarle. Bueno, mira a tu Maxim. Tú mismo no te ofenderás de que tus amigos hayan encontrado amigos normales para ellos. Hombre si viven para su propio placer y tú y él no se ofenden. Verónica se ofendió pero después de la historia con Igor ella decidió por un tiempo dejar de correr riesgos desconocidos que pasará si este episodio de su vida es. Para ellos es por ahora o sol y es silenciosamente pacífico y cosido cubierto así es como reaccionarán o debes guardar silencio y fingir que todo te conviene. No habrá suficiente para todos los príncipes y oligarcas tienes que empezar por algún lado y huir del tonto y Construye tu vida de nuevo. Ella siempre tendrá tiempo. Principalmente porque Maxim, por supuesto, es un hombre pobre, pero al menos desde el techo. Cabeza cuál es el punto de que mi madre estuvo casada con un hombre muy rico toda su vida y se enrolló como queso en mantequilla, que la dejó después de beber en la puerta y no cambiar absolutamente nada por una joven amante, por lo que Maxim no es la peor opción y Verónica siguió imitando una pasión ardiente por un chico sencillo y trabajador, la conciencia de la niña no la atormentaba en absoluto. ¿Ella sólo quería abrirse camino en esta vida e importa exactamente cómo logra su objetivo? Verónica fue guiada por Maxim como Para el único verdadero candidato a casarse en su círculo, otros hombres que ella conocía no le habían propuesto matrimonio, eso era más que comprensible antes, cuando ella tenía toda la riqueza de su padre, se habrían alineado por el derecho a llamarlo así. La belleza de la esposa Pero ahora que de ser hija única rica, Verónica de repente se convirtió en una vendedora pobre en una zona comercial de unos grandes almacenes locales, no había multitudes a su alrededor, Nica lo vio, lo entendió y se sintió increíble. Su propia filosofía de vida se oponía aquí fuertemente a la suya, la niña no podía entender si la masturbación no era una cuestión de amor, por lo que, según el sindicato, la niña misma, por supuesto, no se esforzaba por amar a nadie, ni siquiera a lo mismo. Maxim, su implemente en virtud de su existencia, Maxim tuvo que pasar mucho tiempo en el trabajo para poder satisfacer las crecientes necesidades de su novia. Además, siempre tuvo presente las palabras de U. Ella acepta vivir con el bajo el mismo techo si el alquila un departamento separado para que puedan verse. Su amada, no de vez en cuando, sino constantemente, siempre fue el sueño más preciado de Gid y comenzó a trabajar activamente en esta dirección. Un día simplemente sorprendió a Verónica al anunciarle que a partir de ahora, si a ella no le importa, claro, vivirán juntos como una familia. Él les alquiló un excelente departamento y está feliz de invitar a Verónica allí, la niña retrató alegría y expectación en su rostro, abrazó fuertemente al hombre y lo besó en los labios, y pensó para sí misma que su plan estaba avanzando con bastante éxito, ahora ellos vivirían separada durante algún tiempo, podría hacer más y... Influya en Maxim más activamente y luego será posible comenzar a demandarlo por matrimonio e intercambiarlos con su madre por un apartamento. La madre del joven también llegó a las mismas conclusiones, pero no le dijo nada a su hijo enamorado. La experiencia de la vida le dijo que todos estos intentos fueron vacíos. Maxim es sin duda todo lo que entenderá entonces. La verdad es cuando todo se abre de la manera más fea para él. ¿Pero qué puede hacer? Todavía no hay otras opciones a la vista. Verónica está feliz y felizmente dejó la casa de su madre y comenzó a vivir con Maxim en un departamento alquilado. Por supuesto, éstas no eran ni mucho menos las condiciones de lujo con las que soñaba la joven, en ocasiones incluso lloraba de rabia y odio ante la imposibilidad de cambiar a la novia de Pauli en las redes sociales. Su hermosa vida, vacaciones en islas exóticas, autos caros, no regaló hombres menos caros y otras delicias y para ella no consiguió un tipo rico, rico, lo único que tiene es un y pobre de una familia muy sencilla que también tiene que prepararse para la boda en casa y está acostumbrada a ver esto. En su propia familia, su madre era completamente diferente. A pesar de estar muy ocupados en el trabajo, siempre tenían un lugar limpio, el olor a comida recién hecha era delicioso y nunca nadie usaba ropa sucia. Sin embargo, el joven se consoló con el hecho de que para su novia era la primera experiencia de convivencia con un hombre, ya que ella simplemente aún no sabe cómo comportarse en las tareas del hogar, ya que su madre se enteró de Verónica versus está a la mano. Adelante gracias a él, definitivamente aprenderá a cocinar delicioso y a limpiar bien y a cuidar las cosas, en una palabra, no todo saldrá bien de inmediato, Verónica con evidente disgusto. Se hizo cargo de cualquier trabajo en la casa, o tal vez Maxim simplemente no era por quien podía esforzarse, o tal vez el deseo de una vida hermosa era lavar los pisos con jena con gran placer, prefirió persuadir a Maxim para que la llevara a un buffet para la cena, en lugar de cocinar y hacer puré de patatas. Y si simplemente no había dinero para cafeterías y restaurantes, al menos pida sushi o pizza en casa, en el trabajo. Verónica tampoco brilló entre quienes recibían habitualmente a mía de la dirección de un vendedor industrial, por lo que cumplió con su responsabilidades descuidadas. Sin embargo, recientemente cambiaron al supervisor en lugar de a una mujer de mediana edad. La vendedora comercial de la isla se convirtió en un hombre, era un exboxeador arrogante, alto y fuerte que fue arrastrado al negocio por el viento. Este hombre inmediatamente evaluó con la mirada de que los indicadores de desempeño del trabajador le ofrecían dos opciones para elegir o informa todo a la cima y ella es despedida inmediatamente, o ella será amable con él. Verónica ni siquiera pensó en cómo aceptar su oferta, ¿sería siquiera apropiado hablar de ello? Elige por supuesto, ella acepta estar con él en todos los sentidos de la palabra. Por supuesto, acordaron mantener su relación en secreto y comenzaron a salir. Maxim entendió que algo le estaba pasando a su novia, pero adivinar el verdadero motivo de su mirada lándida y misteriosa le cansó un poco porque pensó que ella sufría precisamente en su ausencia. Entonces me vienen a la cabeza pensamientos estúpidos. Maxim pasó suficiente tiempo en el trabajo para ganarse la vida, al menos, que le daban. Parada al lado de su amado y luchando por ella sin mirar a nada, Verónica, quien entendía perfectamente que su relación con el boxeador no era de familia, sino de beneficio mutuo, definitivamente no quería perder a un chico tan prometedor en términos de conseguir espacio para vivir como Maxim y Lila. En una sartén exactamente hasta que los encontré con un boxeador en ese departamento alquilado que encontré y alquilé para ellos con Nain Vignette y llegó a casa pensando en almorzar y se fue a otro objeto. El hombre estaba completamente. Sinceramente creí que Verónica aún no estaba en casa y él la iba a sorprender preparando y dejando una sencilla cena en la estufa, pero apenas cruzó el umbral del departamento, los sonidos provenientes de la única habitación lo hicieron sospechar. Maxim vio todo con sus propios ojos, Verónica ni siquiera intentó negar haber visto la puerta de allí y en cuanto al boxeador, sólo olió la sábana alrededor de su cintura y se dirigió al baño, golpeándolo específicamente, quedó atónito, maldiciendo y resolviendo. Los problemas no fueron simplemente el primer impulso de Maxim. El joven habría logrado prepararse para ir con su madre, pero entonces Verónica comenzó a llorar. Maxim no soportaba las lágrimas de las mujeres, y las lágrimas de la mujer que amaba, sobre todo porque físicamente no podía verlo. Se sentía mal y las gotas aladas rodando por su rostro eran prueba de ello y se quedó escuchando lo que pasaba. Si se siente completamente sola, que nadie la entiende, que está perdida y no sabe cómo seguir viviendo y Verónica, cuando quisiera, podría simplemente ser una maravillosa actriz e interpretar de manera convincente el papel de alguien enredado en mentiras y verdades. Niña, Maxim no sabía qué hacer ahora. Por un lado, el acto de esta mujer lo humilló y lo pisoteó como a un hombre. ¿Cómo se puede perdonar el hecho de que en su propia cama esta mujer se comporta como si estuviera de acuerdo con el sol? Maxim estaba sufriendo y este dolor y resentimiento lo quemaban por dentro. Esto significa que su madre tenía razón acerca de Vittgen Wittgen simplemente se sentó en una silla con la cabeza entre las manos. Simplemente no podía ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. No entendía cómo construir su vida ahora. Y que decirle a Verónica, la propia niña esperaba mucho más. La vívida reacción de Maxim ante tal descubrimiento, pero también el hombre abatido sentado en la silla, en principio coincidieron con su experiencia de comunicarse con Gilly. Ella le dijo a Verónica que como él no cerró la puerta y se fue, entonces todo aún se puede arreglar. Y todavía se puede establecer que esto es lo que Maxim hizo por un breve momento viendo a Anika olfatear la sábana, untándose lágrimas en la cara, cada gesto un ejemplo de muestra de sufrimiento, tratando tan maravillosamente de dar la impresión de que estaba realmente preocupada por qué pasó, no lo quería, dijo, dijo que. Definitivamente me despedirá si no lo estoy, si no estoy con él. Tenía mucho miedo de perder mi trabajo bebé, lo entiendo todo, no puedes trabajar solo para arrastrarnos a los dos hacia abajo. Tenía mucho miedo estando abandonado sin ingresos podría haberlo arreglado desarticulado casi incoherente. Victoria no objetó, se indignó, no le lanzó acusaciones a la cara, digirió la información con calma, Verónica sollozó suavemente, apoyando la cabeza en el respaldo de la sofá, se dio cuenta de que. Maxim no estaba mirando a Rení y no lo miró, déjame ayudarte. Una terrible fuente de ingresos que su novia simplemente se ve obligada a mantener su lugar bajo el sol de esta manera, nadie podría decir cuáles eran realmente los pensamientos de Maxim en ese momento, pero la compasión y el amor por Verónica vencieron la amargura del resentimiento y el deseo en él, el lugar donde la miró lloró con ternura y amor, pero ella simplemente tropezó que él no debería haber comenzado esto en primer lugar todo lo que necesitas es hablar con ella con calma y asegurarte. De que Nica no se ponga nerviosa nunca se sabe lo que pasó allí, tal vez este bruto realmente la amenazó o tal vez incluso algo peor, pero no lo hizo. Puede permitirse el lujo de perder a su amada Verónica debido a tal malentendido. Máximo se levantó, se acercó a la niña, congelada en el sofá, se sentó a su lado y comenzó a acariciarle suavemente la espalda como a una niña, entonces Verónica se dio cuenta de que había ganado. Pero la niña tuvo que seguir rompiendo la comedia. Nunca se sabe. Realmente pensé esta persona no, necesito presionarlo un poco más desde afuera, parecía que Verónica era sólo un vino inconsolable frente a su amado, que ella misma no podía entender cómo accedió a esto y que estaba forzado y que. Nunca más se permitirá pensar que esa salida es posible. En una palabra, Nica dijo exactamente lo que Máxim quería escuchar en esta situación, su amoroso corazón no pudo resistir una confirmación de arrepentimiento tan obvia y visible y le susurró en su hermoso cabello Cusa cálmate, la cabeza culpable y la espada no cortarán. Tú, no te preocupes, niña, todo va a estar bien. No llores, querida. Haremos todo lo posible para que no tengas que lidiar más con él. Simplemente no llores. Verónica se presionó contra el hombro de Máxim y comenzó. Casi rugir. Ahora está de duelo en este apartamento miserable y soñoliento con un hombre del que estaría muy feliz de deshacerse, consideraba su padre. Y tu madre tampoco es mucho mejor que papá, si no hubiera sido tía toda su vida y no se hubiera preocupado por ella y sus intereses, no se habrían quedado con las niñas después de que papá bebiera fuera del apartamento. Además, eso es todo. Verónica, sinceramente no entiendo por qué Isa ni siquiera podía poner su barriga contra la pared, todo esto en conjunto la llevó a que ahora está apoyada en el hombro de un hombre que le es completamente indiferente, a quien ella miraría de otra manera. Y ni siquiera miraría y lloraría y lloraría por su vida arruinada, en la que algún día todavía habrá algo bueno y Máxim la perdonará hasta el final, como la traición de hoy afectará la relación. Maxine sintió lástima por la niña con toda sinceridad y ternura, creía que en la cama con un boxeador Verónica se fue a la cama exclusivamente por desesperación por no perder una posición lucrativa y decidió que el problema debía abordarse de una manera mucho más radical Verónica, llamemos a tu jefe y díselo a partir de mañana. No vas a trabajar ya no existe bueno eso es todo. Alquilo, me llevaré un objeto más y tú y yo viviremos bien juntos. Verónica sonrió sin que Maxine no notara. Bueno, el idiota ya nadó, eso es exactamente lo que ella necesitaba de él, claro que encontrará la manera de satisfacer todas sus necesidades, pero ahora será mucho más cuidadosa, él no tendrá que enterarse de que su novia no lo hizo. Ni siquiera piensa en casarse, lo cual es peor para Maxine porque quien cree esto y sigue el estilo de comunicación de su propio padre Verónica V.O., que sólo actuaba así en los negocios con sus homólogos, parece que si ella no lo hace, no obtuvo ningún beneficio material de su padre, podrá aprovechar sus consejos y principios de vida, y el resultado final es que Maxine pasó directamente de la palabra a la acción, tal fue su educación que no podía simplemente hablar de izquierda a derecha. Correcto sin molestarse en hacer realidad la historia, Verónica rápidamente se convirtió en mestiza y se convirtió en ama de casa. Maxine comenzó a trabajar aún más duro. Y es más, se puso a trabajar a tiempo parcial en otro objeto, aunque veía que apenas tenía tiempo para dormir y comer, para el joven era mucho más importante tener a su amada. La mujer sonrió y estaba bastante contenta con el hedor de estar constantemente en casa, no floreció y el deseo de hacer el departamento más cómodo no explotó en la casa alquilada, poco a poco comenzó a armar a Maxine por el hecho de que él para convencer a su madre de cambiar el gran apartamento en el que ahora vive sola, surgieron comentarios de todas formas, incluidos argumentos bastante feos como el estándar no me amas y no quieres que nos diviertamos y la insatisfacción. Con el hecho de que la potencial suegra ocupa tantas habitaciones sola y el único hijo. Tengo que arar sin agacharme para pagar el apartamento de una habitación alquilado Maxine, que no quería en absoluto iniciar esta conversación con su madre, tardó debido a que su madre estaba acostumbrada a su zona y el ni hombre ni nada parecido para echar a su anciana madre de nuestra casa, pero Veroni ya había encillado su patineta favorita y no iba a parar la presión, al final, Maxine estaba interesado en ella sólo por el estatus de cónyuge con un apartamento personal, que se suponía que recibiría, según su plan, después de que se registrara el matrimonio y los inconvenientes que esto causaría. Para poner a prueba a su madre Verónica y no la tocaba para nada, le resultaba desagradable a esa mujer que la miraba con tanta atención que parecía que pensaba porque se veían muy pocas veces Verónica siempre encontraba alguna excusa para no ir con ella. No puede perder Maxine, simplemente tiene que convencer a su madre para que cambie de vivienda. Mientras tanto, Maxine estaba pensando en cómo proponerle matrimonio a Verónica. Comprendió que ahora tenía pocas posibilidades de conseguir a su amada como esposa. Pero sólo ella podía hacerlo feliz. Nick ha creado para algo más en esto. Vida ella es tan aireada, tan ligera, tan tierna, quien puede protegerla en este mundo grande y frío, quien sino él, pero como convencer a Verónica para que se convierta en su esposa Maxine decidió consultar a su madre sobre cómo proponerle matrimonio. Él entendió por supuesto, su madre no aprobaría tal prisa ni tal idea, pero él simplemente no podía hacerlo de otra manera. La madre de Maxine entendió que su hijo era lindo y malo, no consideraba que Verónica fuera una fría prudencia, tendrían suerte y ella sólo era una mujer que quería ver a su hijo allí mismo. Los oídos están enamorados y eso es todo. Y tan pronto como la niebla de la pasión se disipa, resulta que no están en el mismo camino. Oh, desearía que mi madre se diera prisa y no le diera ningún consejo a su hijo. Ella simplemente le pidió a Jim que no se apresurara en el nacimiento de los herederos y eso es todo. Dejó que el propio tiempo pusiera el sol en su lugar Maxi y Rem aprovecharon la oportunidad para pedirle matrimonio a Verónica y así esperó. Organizó todo tan hermosamente como las finanzas y la imaginación se lo permitieron, y Verónica estuvo de acuerdo, no hubo nadie esa noche que estuviera tan feliz como él y así fue. La boda no es tan lujosa, tal vez sea como la boda de Nico, pero también es bastante decente, incluso por el bien de su hija, él no quería a Nico, ella no trabajaba, su madre anunció públicamente que no lo haría. Ayudó porque no había nada ni necesidad, y Maxime tomó sobre sus hombros todo el peso del financiamiento, perdió peso y parecía haberse secado, pero logró ganar dinero para cumplir al menos con la lista mínima de requisitos de su joven esposa. Los jóvenes empezaron a vivir en el mismo apartamento alquilado donde Maxime trajo una vez a su futura esposa Verónica. Aquí el chico está totalmente sintió de la peor manera como era el carácter de su esposa. Verónica no podía encontrarse a sí misma en la vida, no trabajó porque después de la última vez y las preocupaciones asociadas con ella, Maxime decidió que sería mejor para todo si Nico comenzara a ocuparse exclusivamente de poner las cosas en orden en su casa. Nico tampoco estudió, aunque I le sugirió que ingresara a la escuela de construcción en el mismo lugar donde él una vez estudió, la niña literalmente lo hizo reír, lo que provocó que su joven esposo sufriera un fuerte ataque de incomprensión e incluso. ¿Quéjas quieres que estudie en una escuela técnica? ¿E incluso en una escuela de construcción? ¿Y qué clase de pintor y yesero seré según mi titulación? No, no esperaba eso de ti. Maxime entendió bien lo que Verónica quería decir con que era realmente aireada y brillante. ¿Qué tipos de especialidades de construcción existen? Pero él estaba pensando en algo completamente diferente cuando le sugirió que fuera allí a estudiar. Al joven le pareció que una profesión, por ejemplo, secretaria de asistente, era una opción maravillosa para una chica que nunca había estudiado en ningún lugar después de la escuela, e incluso se apuntaba. Un traductor hubiera sido genial, pero seguía siendo incomprensible. De alguna manera poco a poco resultó que la madre de Verónica empezó a tocar el primer violín con ellos cada vez que Maxime llegaba a casa del trabajo y ella se sentaba allí y a menudo le hacía algunos comentarios sarcásticos. Bueno, ¿por qué tú, yerno, no hiciste esto y no haces aquello, o crees que alguien vendrá por tu culpa, todo se decidirá? No, querida, si te considerabas una carga, vuelve a subir. Ahora eres un marido. Entonces haz lo que el marido debe hacer, dile lo que debe hacer. Opinión de la suegra. ¿Qué debe hacer su esposa? Porque si él comienza a hacer todo lo que ella quería de él, definitivamente ya no tendrá tiempo para trabajar porque, le guste o no, el día todavía sólo tiene horas y todavía tiene tiempo para dormir y comer. Verónica sonrió hermosamente y le pidió que no se metiera en la cabeza las palabras de su madre, ella le dice sin pensar, no te ofendas con ella, por favor, ¿qué le vas a quitar? Maxime comía poco y dormía poco, pero por mucho que lo intentara, no podía satisfacer todas las peticiones de su joven esposa. Verónica no la amaba mucho antes. Ahora para ti. Pero ahora sus exigencias de alguna manera aumentaron, pero Maxime todavía la amaba y no quería aceptar el hecho de que a ella sólo le interesaban los bienes materiales y no la dignidad personal. Verónica quiere relajarse como sus amigas, es decir, según el sistema todo incluido en Dissorts extranjeros, Maxime nunca ha estado allí más de una vez en toda su vida y de alguna manera aceptó con calma este hecho como un hecho y no se enojó. Verónica se esforzó tener la oportunidad de visitar a una cosmetóloga u otros especialistas casi todos los días. Belleza, por muchos elogios que Maxime le hiciera por su figura y rostro, ella necesitaba mantenerse en forma, cuando In supo de qué valores estábamos hablando, casi pierde el conocimiento, ni siquiera podía pagar estos gastos. Si quería, porque tenía que pagar y por todo lo demás, Verónica también quería que Maxime dejara de ayudar a su madre a ahorrar dinero. Sucedió que casi inmediatamente después del matrimonio del hijo, la salud de las esposas empeoró, el único hijo se vio obligado a gastar algo de dinero en comprar comida y medicinas para su anciana madre, y a Verónica, naturalmente, eso no le gustó, la joven creía que todo lo necesario para el tratamiento se podía conseguir gratis en la clínica y la anciana ya no necesitaba buenos productos. Sería mejor si Maxime alquilara un autoacrédito con este dinero para poder conducir por su propio placer, y a veces tenía muchas ganas de hablar abiertamente, pero cada vez que ese deseo desbordaba el sentido común, el joven encontraba algo para distraerse. El mismo y la paz en la familia se conservaron, aunque a un gran costo. Verónica ni siquiera habló de eso. Supuse que otro dolor de cabeza, tanto en sentido literal como figurado, era el deseo de Gidin Kipun de conseguir su propio apartamento. Anteriormente, la chica IPR era más activa en este asunto. Intentó persuadirla, pero ella no cedió. Ahora que el matrimonio concluyó, Verónica entendió que ya no había barreras ni obstáculos, lo que significa que ahora puede insistir por su cuenta y obtener de Maxime la decisión correcta. El apartamento en el que vivían Maxime y su madre fue heredado de los padres de la mujer y ella fue. Inicialmente fue registrado para os dois en parte si guáis pela metade e pela a voz de Max. Más de pois ningén discutiu comeles porque os adultos no podían imaginar que tal Lucio aparecería Navidad o Menino como Verónica, que decidiría como ajuda dele conseguir o seu propio metros cuadrados. En cuanto a su anciana madre, esta decisión de hace muchos años se convirtió en una verdadera pesadilla. No existía tal día. La anciana lo sabía muy bien para que la joven no molestara a su hijo debido a que aún no lo había hecho. Expulsó a su madre y logró cambiar un apartamento por dos más pequeños. Claro que lo más fácil era hacer lo que Verónica quería, pero entonces el señor Maxime se habría quedado solo en la calle después de que esta mujer Nightmore recibiera del todo lo que había planeado. A través de sus planes, pero desafortunadamente no pudo convencer a su hijo de que la realidad es exactamente esta. Esto es exactamente lo que la madre de Gidney intentó guardarle, incluso a costa de sus nervios, porque reaccionaba con bastante lentitud a todos los deseos de su hijo. Intentos tímidos de hablar sobre el hecho de que el apartamento aún debería venderse o venderse. O cambiarlo por la elección de mi madre, ella falló sólo una vez cuando no pudo sobrevivir y que sienten estos metros cuadrados que no ganó como SYCH. En lugar de vivir sola y dejar vivir a la generación más joven, su hija, ella o sus suegros también la acusaron de que debido a este enfoque inmobiliario no tendrá nietos porque las mujeres normales no dan a luz en ningún lado. Y en general, según Nikki, el hecho de que ella sea verte es el único motivo de la ayuda económica de su hijo. Hace tiempo que se ve obligada a tener un espacio para vivir y tiene que ir a vivir ella misma, incluso en la estación o en un albergue, sin que ella haga ninguna diferencia, pero... La anciana resultó ser más inteligente que su no era joven, pero estúpida e impulsiva, por lo que no peleó con Verónica, sino que simplemente colgó, aunque esto todavía no ayudó a evitar por completo un escándalo en su familia. Por la noche, llame a Maxim sobre el tema de leer y ofender a su esposa, la madre no intentó arreglar las cosas con su propio hijo. Por lo tanto, simplemente les deseó sabiduría a ambos y les recordó que hasta ahora nunca le había levantado la voz a su nuera. Pero si Nikki continuó comunicándose con ella en ese tono, entonces era simplemente inevitable que hablara con mucha moderación. Aunque dentro de la anciana todo estaba literalmente al alcance de su hijo, ella se convirtió precisamente en esa niña vil e hipócrita de la que no había una buena palabra que decir. Maxim, antes de conocer a Verónica, conoció brevemente a varias chicas, nada serio, por supuesto. Pero todos eran amables y serviciales, un general con falda sí, y por fuera también aunque no había agua para beber de su cara, pero Verónica definitivamente era ciega, siguiendo el mismo patrón de una muñeca Barbie, estereotipada, histérica. Y estúpido pero Maxim tuvo tanta mala suerte, algo bueno, parece que su nuera se está cuidando muy bien y de su preciosa salud. Que Maxim no planee tener hijos en un futuro próximo significa que existe la posibilidad de que el niño vea la luz antes de que ella lo ate a ella durante al menos años. Maxim intentó complacer a Verónica en todo. Pero a pesar de esto, ella estaba cada vez más de mal humor, la chica no entendía cómo sucedió para que no tuviera prisa por cumplir con su requisito principal de vender un departamento grande y comprar uno nuevo más pequeño. Luego el de las ganancias máximas no mostraron cambios muy inspiradores, el anterior contratista de la empresa quebró. Aún no hemos tenido tiempo de encontrar uno nuevo, así que Maxim le pidió que gastara tanto como fuera posible, mira a tu alrededor, después de todo, no sabes cuál será el próximo salario. Pero a Anika definitivamente no le gustó esta modesta petición e inmediatamente se lanzó a la batalla. Simplemente no sabes cómo y no quieres ganar dinero. Estamos sentados aquí en esta habitación alquilada. Ole y ni siquiera podemos darnos el lujo de tener un descanso digno, eso es lo que quería de ti cuando acepté ser tu esposa. Maxim intentó calmarlo. Probablemente pienses que aceptaré vivir contigo y contar los centavos de uno de tus sueldos al otro y no quiero ahorrar. Quiero vivir feliz y no contar los centavos en mi billetera porque no sabes hacer nada. Si quisieras que tu esposa mendigara a tu lado, entonces tenías que elegir exactamente así. Verónica no podía ser detenida. Ella entró mintiendo y gritando. Gritando Maxim aprendió mucho sobre sí mismo hoy y que ella nunca lo amó y que él es un mendigo sin remedio y que ella no necesita un hombre que no es capaz de proporcionarle un nivel de vida normal. Maxim intentó calmar a su esposa, pero todo en vano, como si un huracán hubiera golpeado a Verónica y ella arrasara con todo a su paso. Finalmente, en una joven naprieta bastante gritando desde la habitación una maleta cáncer de él y su hermano. Todas las pertenencias de su marido inmediatamente volaron al maleta, incluso pantuflas y accesorios de afeitar del baño. ¿Por qué tendrías una esposa como yo? gritó la niña. Eres un mendigo repugnante, no sabes cómo ganar dinero, simplemente no toleras cualquier cosa. Cuando tengas dinero, tendrás un coche extranjero y una cuenta bancaria, comprarás tu propio apartamento y luego... Ven a mí y hasta entonces no interfieras. Por supuesto, Maxim tomó la maleta que ella le entregó y después de minutos la puerta principal se cerró de golpe detrás de él. El hombre escuchó a Verónica gritar algo más desde la ventana detrás de él, pero no quiso escucharlo para entender que era el quien, desanimado y lentamente, encontró el camino a casa con su madre. Maxim no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo después de lo que Verónica arregló para él antes de finalmente dejarlo atrás para que todos sus conocidos en común, y eran muchos, después de todo, Odno Klasniki descubrió que él no era en absoluto. Nika simplemente anuló su autoridad e incluso aquellos con quienes normalmente se comunicaba todo este tiempo comenzaron a mirarlo con una sonrisa. Solo entonces Maxim comprendió que su madre tenía razón. Ella le dio otro consejo simplemente maravilloso, en la opinión de que sería mejor para Jim comenzar su vida de nuevo, lo que significa dejar la capital para ir a otra ciudad más pequeña y habrá muchas oportunidades de crecimiento profesional porque la competencia no es tan seria. Y no tendrá donde gastar tu salario. Y algo de cantidad se acumulará y dejará de extrañar a Nika. Maxim no lo pensó mucho y al final decidió seguir el consejo de su madre de que no había nada que lo retuviera aquí, pero allá en otra ciudad las cosas aún podrían salirle bien si, por supuesto, muestra prudencia y Verónica no lo hace. Parpadea ante tus ojos, los conocidos mutuos volverán a encontrar otro tema del que hablar durante su ausencia, y él trabajará tranquilamente y regresará a la capital con dinero. Luego se tomó la decisión y se puso en práctica. Adiós Máxima. También abrió camino en el centro regional de Unica, la vida no se detuvo. Aunque es difícil decir que a la niña le gustó lo que terminó recibiendo sin el apoyo material de un hombre, no duró mucho y muy pronto, casi inmediatamente después de la partida de Maxim, se convirtió en la amante del mismo supervisor de su antiguo trabajo, sólo que ahora ya no podían esconderse porque a Heath ya no le interesaba que y como estaba ocupada su Verónica, mientras tanto, pronto se casaría y tendría que buscar a alguien nuevo que se enamorara de su apariencia. Ella, por supuesto, encontró algo parecido a ese boxeador. Y luego cuando Verónica tuvo un desacuerdo con él, tuvo que buscar otro y luego el siguiente, por lo que en unos años la chica se vio obligada a cambiar una docena de amantes y ninguno le propuso matrimonio. Lo necesitan como alegría para el alma y el cuerpo, pero no como un compañero de vida para Maxim. Las cosas tampoco salieron bien al principio, no fue fácil para Valca acostumbrarse a la vida en un lugar extranjero, lejos de sus seres queridos, pero poco a poco otra ciudad cautivó a Heath y a los jóvenes. El hombre aprendió a ver algo bueno en el hecho de no quedarse en la capital y mudarse aquí en los primeros años. Maxim trabajó con entusiasmo en un sitio de construcción, probablemente sea incluso mejor decir que no trabajó, pero literalmente Cabal trabajó sin fines de semana ni días festivos, no se permitió comprar un día extra ni pasarlo en el sofá, se quedó con todo. Y posponer el tiempo todo. Maxim hizo una excepción a esta regla solo con su madre. Enviaba dinero mensualmente y se regocijaba como un niño. Después de algunos años viviendo en la región, Maxim tenía todo bien en su vida personal. Eligió a una chica que le convenía, una económica, hogareña y nada escandalosa, incluso se podría decir, la tranquila y tranquila esposa de Maxim no podía presumir de parámetros. De modelo y no tenía un kilogramo de silicona en la cara, pero ella era exactamente quien necesitaba, de hecho, sinceramente amable y flexible en una palabra, una verdadera alegría para el alma de una persona. Sana está esperando que regrese del trabajo y su esposa se está divirtiendo con alguien en el sofá, él no ni siquiera podía pensar que después de todo un turno se subiría a la estufa y cocinar porque sino no hay nada que comer e incluso con niños decidieron no retrasar casi inmediatamente que nació su hija y al poco tiempo nació su hijo. Ahora Maxim estaba realmente feliz, además de cumplirse en el matrimonio recibió el jefe de puesta. Ahora que era capataz y una responsabilidad considerable recaía sobre sus hombros. Un día, al regresar del trabajo, Maxim deleitó a toda su familia con una noticia inesperada pero muy agradable. Todos irían juntos al extranjero durante aproximadamente un año. ¿Y cómo sería? ¿Por qué él? La empresa ganó un contrato para construir edificios en Europa, lo que significa que todos vivirán allí sin sus maravillosos hijos y la esposa más bella del mundo. Los preparativos no tardaron mucho y pronto se acomodaron. Es una hermosa vista del césped de esmeralda que se extendía hasta la cerca blanca luego en el área de vecinos. ¡Qué lindo que siguiera este camino! Un joven novio por donde se le acercaba. Este hombre era bajo, vestía de forma sencilla y sin pretensiones, con un sombrero en la cabeza y una cámara alrededor del cuello. El desconocido se presentó como fotógrafo y le pidió permiso a Maxim para tomar varias fotografías para su publicación. Hoy simplemente estaba haciendo trabajo editorial para tomar fotografías de naturaleza, paisajes y personas. Maxim finalmente no rechazó la solicitud. En nuestra edad de internet onipresente, es difícil encontrar una persona que no haya aparecido en la FI, al menos una vez en su vida, lo que significa ¿por qué no? Déjelo fotografiar si le ayuda. El fotógrafo no decepciona las expectativas de Guido, echó unas cuantas miradas profesionales rápidas a la casa y al césped. Cerca de él y luego encontró un ex C, tratando de interferir lo menos posible con su dirección improvisada. Maxim fue a la casa de su esposa e hijos, y el fotógrafo satisfecho fue a su oficina. Todavía tuve tiempo de procesar las fotografías antes de que el editor les exigiera preparar la edición especial sobre cómo viven los profesionales extranjeros en suelo europeo, todos los lugareños sabían que estas personas recibían muy buenos salarios, muchas veces incluso superiores a los de los trabajadores de su país, y en general todo lo relacionado con los extranjeros se interesaron por los lectores locales, el fotógrafo logró procesar las fotografías y, con sentido del deber cumplido, las entregó al editor en el momento adecuado. El artículo, publicado unos días después, fue un éxito rotundo, recibió muchas comenta la publicación de la versión y por eso incluso terminó en una destacada revista nacional, donde se publicó en su momento. Para demostrar que también siguen las tendencias mundiales e imprimen lo que interesa a los lectores de todo el mundo, Maxim, sin saberlo ni saberlo, se convirtió en una verdadera estrella brillante. Simplemente encarnó en la portada de la revista el deseo de muchos de sus compatriotas que podían y querían trabajar honesta y desinteresadamente, sobre todo porque este trabajo también se pagaba más que adecuadamente, ese día Verónica no encontró nada que hacer, su último amante engañó a una joven en lugar de irse con ella de vacaciones, envió un coche a recogerla y se la devolvió a su padre en el lugar de registro. Nick estaba furioso y enojado. ¿Pero cuál es el punto? Ya no podía influir en la decisión de este tirano, otro de una larga línea. Desde aquellos años en Delhi, la vida de Nicky ha sido francamente mala y completamente triste, su madre la molesta incansablemente tanto por el hecho de que no trabaja, como por el hecho de que encaja bien en el cuello de algún hombre prometedor, y el hecho de que la palabra no la ayuda con los motivos de una pelea entre dos mujeres siempre estuvo especialmente presente. Su madre estaba irritada por el hecho de que el padre de Verónica vivía cómodamente para él y su hija no lo intentaba. No podía desconectar nada de su padre que la ayudara a adaptarse a la vida, su padre simplemente parecía haber borrado a su hija de su vida y todavía no le había dado. Motivos para sospechar que algún día podría cambiar de opinión. Todos los conocidos de Verónica ya estaban bien establecidos en la vida, algunos eran mejores, otros peores, pero nadie estaba atrapado en un estado de incertidumbre tan ofensivo como ella. Y la joven entendió que la belleza tampoco era su único capital para siempre y que tarde o temprano ya no atraerá la mirada de los hombres de la calle. Ahora todavía tiene la suerte de encontrar a alguien que la apoya al menos por un tiempo. Tiempo, pero no siempre será así, tomemos al menos a su madre, quien en su juventud era conocida como una belleza y su padre encontró y saqué a su reemplazo de mi vida y de mi hogar con una velocidad increíble. Entonces Verónica no tiene tiempo ahora. Pero todavía hay tiempo y necesita decidir urgentemente cómo vivirá a continuación. La niña cogió una revista de una mesa baja y se sentó un minuto para descansar el alma y leer las páginas. Ay, cuando, entonces ella soñaba con ser como aquellos cuyas fotos terminan en tan lujosa publicación, la vida no tiene. Preocupaciones ni preocupación es sólo alegría y relajación. Si el padre no fuera quien era, podría haber visto su foto en las páginas de tales. Revista, la niña primero ojeó rápidamente la publicación, pero luego retrocedió febrilmente algunas páginas y miró más de cerca, se sumergió en la lectura, leyó con entusiasmo el artículo, que describía en detalle y vívidamente el nivel de vida y los salarios de los especialistas extranjeros invitados a trabajar en Europa, e incluso silbó de una manera poco femenina, bueno, bueno, pero resulta que puedes manejarlo. Maximnica volvió a ojear la revista y pensó definitivamente necesita darse a conocer ante Masia y volver a su relación. Recuerda que él estaba loco por ella, e incluso le engañó. Lo perdoné porque no podía imaginar mi vida sin ella. Verónica quiere decir que ahora se va a arriesgar como una chica sumisa. Y ella se asegurará de entregarlo al máximo, sólo que ahora no repetirá sus errores pasados, inmediatamente tomará el toro por los cuernos y le exigirá que compre y memen ha anotado al menos un apartamento, o incluso mejor, un coche también, como compensación por el tiempo que se vieron obligados a pasar separados. Para que todo recién empiece para ella, lo principal es ponerse en contacto con él, claro, ahora está en el extranjero, pero no. Hablemos de estas convenciones a distancia, si él la llama, ella volará hacia él y ni siquiera te exigirá que te arrodilles si la llames así, oye ella es simplemente amable y no hay apartamentos en la planta baja. Verónica cogió el teléfono y comencé a llamar a todos los números que estaban conectados a Maxim, ni su número principal, ni el de reserva, ni los empleados contestaron el contestador automático, informaron que el suscriptor se encontraba fuera del área de cobertura de la red, él el mismo resultado fue para llamar a cualquier llamada entrante. Números desconocidos, como resultó más tarde, también hubo un bloqueo, parece que Maxim decidió deshacerse de ella en todos los sentidos, pero Nica no quiso darse por vencida, marcó el número que no se podía bloquear, claro su madre no tiene estómago para ella, pero tal vez todavía le desea felicidad a su hijo, deje en paz a Maxim. Hablaron clara y claramente por teléfono tan pronto como se produjo la conexión, ahora no puedes contactarlo y no puedes lavarte. Tu cerebro vive tu vida hasta saltar a un segundo plano y ahora todo es diferente con el colgaron y la chica estaba mirando. Se quedó en silencio en sus manos Verónica colocó el teléfono sobre la mesa y lo vio brillar con una pantalla brillante sobre la superficie pulida, las lágrimas brotaron de los ojos de la joven.